Turbo Steps Presenta Rutina para abdomen bajo y cintura Advertencia Consulte con un medico antes de realizar esta o cualquier otra rutina de ejercicios Hola amigos de Turbo Steps Hoy está aquí un video donde Vamos a trabajar un poquito La cintura, hacer énfasis en toda esta zona de la cintura Y también vamos a trabajar La B, ok? Todo el abdomen bajo, toda esta zona de aquí Los ejercicios abdominales Que vamos a hacer Nos van a ayudar o van a trabajar la zona del abdomen, ok? Todas esas chicas que tienen el abdomen un poquito flácido aquí abajo Lo mismo los chicos que se me quejan mucho Bueno, vamos a ponernos guapos Okidoki Vamos a comenzar con un calentamiento Haciendo rotaciones un poquito de la cadera, del torso Eso es, rotamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Muy bien, ahora estiramos un poquito a los lados Eso es, hasta aquí trabajamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Volvemos y rotamos Eso es, deja que tu dorso rote Observa como yo muevo este pie, como yo lo roto y el torso rota, ok? Vamos a hacernos diez más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Volvemos y estiramos a los lados Eso es, estamento lateral Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ahora vamos a rodillas, toca codo Lo vamos a hacer dos veces Una, dos, muy bien Una, dos, muy bien Vámonos Tres, va Cuatro, buen trabajo Mantengo Cinco, excelente, voy Seis Rota el dorso un poquito Siete, sube la rodilla, nos vamos Ocho, muy bien, nos vamos Nueve, mantenemos movimiento Vamos a hacer unos diez más Nos mantenemos Una, muy bien, va Dos, excelente, mantengo Tres, rotación del dorso Cuatro Míralo Cinco, muy bien, va Seis, excelente Siete Va Ocho, muy bien, va Nueve Y diez Muy bien Vamos a seguir, a continuar moviéndonos un poquito Rotaciones del dorso Eso es Trabajamos Diez Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora estiramos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Va Siete Ocho Nueve Diez más Estira Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora vamos a mover un poquito el pie Los pies atrás los subimos Eso es Mantenemos movimiento Tomamos aire Muy bien Vamos a mover con los brazos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos a hacer los diez Mantenemos movimiento Coordinación Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Es muy fácil Va Va Muy bien Excelente Ahora vamos por el frente Subimos las rodillas Una Dos Los brazos suben Bajan Suben Bajan Suben Bajan Mira como yo subo los brazos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si o no Fácil Si o no Eso es Voy del trabajo Dame diez manos Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Un poquito Lo necesito en el puesto Vamos a mover un poquito con los brazos Eso es Mantenemos el movimiento Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vamos a dotar un poquito Necesitamos subir un poquito la temperatura Una Ya estoy frío Yo no sé tú Vamos a bajarlo Va Una Vale conmigo Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vamos a movernos un poquito lateralmente Las piernas Eso es Observa como mi pie Viene Y se mueve Si o no Hacia el lado contrario Y se mueve rapidito Vamos a hacernos diez Mira Una Dos Los brazos Mira los brazos como hace Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dame diez más Mantiene movimiento Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Voy a rotar otra vez Necesito calentar bastante Esta zona De las lumbares De la espalda Todo este horno Necesito calentarlo Eso es para poder darle fuerza Con ganas Trabajemos los diez más Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez O sea que nosotros somos unas máquinas Si o no Estiramos Como somos unas máquinas Necesitamos calentamiento Si o no Uno no coge el carro Lo prende y ahí mismo arranca Si o no Y uno no lo caliente Caliente el carro Si o no Si somos nosotros Baby va Calentamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Te estiras Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Arriba los brazos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Buen trabajo Ok vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio Ponemos en esta posición Vamos a flexionar un poquito Estirando las rodillas un poquito Como que se me estoy sentando Y voy a hacer una flexión pequeña Siempre Despacio Hacia el lado Si ves mira Me estiro Siento que estiro mi oblicuo Y me voy a hacer diez Trabajamos Una Despacio Dos Muy bien No hay prisa va Tres Siente que estira va Cuatro Super va Cinco Toma aire Seis No te agaches Siete Mantiene la mirada al frente Ocho Muy bien Nueve Y diez Muy bien Ya estiramos esa parte Más en el lado contrario Una Va Dos Muy bien Estira Tres Super va Cuatro Uno Cinco Excelente Seis Estíralo Siete Muy bien Ocho Vuelvo siempre al centro Mira Nueve Y diez Ahora vamos a hacer por lado y lado Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora vamos a anotar Una Dos Observa que yo roto para un solo lado Una Vuelvo al centro Dos Eso es Va Tres Conta tu abdomen Cuatro Mantente Cinco Esto es Seis Recuerda las rodillas Ocho Muy bien Nueve Y diez Observa mi pierna No cambio de posición Una Rota Dos Muy bien Tres Super Cuatro Mantengo Cinco Va Seis Siete Super Ocho Nueve Gira todo el cuerpo Si ves Mira que yo giro todo mi cuerpo Ahora vamos a hacer completo Mira Una Dos Gira Tres Todo el cuerpo Va Cuatro Eso es Muy bien Cinco Todo el dorso Eso es Seis Muy bien Siete Mantienlo Ocho Nueve Y diez Ok Vamos a dejarlo ahí Con el bastón Y vamos a hacer nuestra primera Abdominal Para El abdomen bajo Ok Nuestra primera Vamos a hacer uno de calentamiento También aquí abajo Nos ponemos en esta posición Ponemos las manos aquí abajo De la pierna Del bra Y vamos a calentar Si o no Subiendo Una Dos Recuerda Todos los abdominales Que te voy a hacer hoy Son abdominales Que te sirven Para Trabajar El abdomen bajo Si o no A las mamás Que les queda esa grasita Allá abajo Eso es Recuerden No solamente Es hacer abdominales También Hay que hacer Trabajo de cardio Por eso tengo las rutinas allí Para que tú puedas Hacer tu trabajo de cardio Y que me es grasa Aquí lo que estamos haciendo Es tonificando Si o no Muy bien Bueno Hacenos 20 pues Una Dos Eso es Tú mantienes el movimiento Tres Hasta que yo diga que paremos Cuatro Cinco Mantienes el movimiento Tres más fuerte que yo Seis Siete Ocho Muy bien Tú no te rindes Nueve Dame diez más Mantiene diez más Va Una Eso es Tranquila Dos Sube Tres Toma aire Cuatro Cinco Muy bien Seis Excelente Siete Ocho Nueve Y diez Ahora vamos a deslizar la pierna La estiramos Despacio Y recogemos Y cuando recogemos Contraemos el abdomen Mira Estiro Una Despacio Dos Toma aire Tres Muy bien Va Cuarto Ya no tenemos prisa Ya estamos trabajando Cinco Seis Eso es Va Siete Ocho Muy bien Nueve Y vamos a darnos diez más Nos vamos Una Despacio Dos Siento el estiramiento Tres Toma aire Cuatro Muy bien Voy Cinco Uh Seis Muy bien Siete Excelente Ocho Ya va Bien Bien Nueve Nueve Y diez Nosotros vamos a levantar Y vamos a bajar La cintura Con nuestro bastón Eso es Digamos que esto es el proceso de descanso De la abdominal Recuerda Recuerda las piernas Flexionadas Y lo vamos a estirar un poquito Entonces lo vamos a hacer Veinte Pero ya un poquito más rápido Una Dos Estira Tres Cuarto Y ahora si ya estamos calientes Cinco Mira como flexionamos Mira Seis Que te sientes mejor Siete Va Ocho Muy bien Va Nueve Lo estás haciendo bien Dame diez más Va Una Dos Que bien Va Tres Cuatro Va Mantiene Cinco Seis Estírala Siete Ocho Estírate Nueve Y diez Ahora ponte en la posición Y regresa al lado contrario Una Dos Observa como yo me estiro Tres Si ves como yo me estiro Mira Cuatro Si ves Cinco Épale Seis Ahí lo estás haciendo bien Va Siete Súper Ocho Muy bien Nueve Ok baby Dame diez más que tú puedes Va Una Muy bien Dos Que bien Tres Cuatro Toma aire Va Cinco Eso es Seis Estírate Siete Va Ocho Ah Nueve Y vamos a hacerlo por lado y lado Una Dos Estiro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Voy a hacerme diez más Mira el movimiento Observa mis piernas No cambio de posición Si o no Mira mis piernas Están separadas Y yo lo que estoy moviendo Es solamente en mi dorso Ok baby Dame diez más Trabajamos Una Dos Tres Cuatro No es que cuando yo estoy hablando eso no cuenta Eso no vale Ok Están instrucciones Aquí eso no vale Ok Solamente cuando yo estoy contando lo que vale Dame diez más Vamos Una Dos Tres Mantienes Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Existe un buen trabajo Excelente trabajo Vamos a la rotación Una Dos Toma aire Tres Muy bien Cuatro Va Cinco Excelente Seis Ah Siete Ocho Nueve Diez más Me voy Una Muy bien Dos Trabajalo Tres Cuatro Cinco Vamos guerreras Seis Siete Va Ocho Nueve Y diez Vamos para el lado contrario Rota Una Dos Muy bien Tres Mira que yo roto mi dorso Cuatro Muy bien Cinco Es importante la posición de las piernas Seis Mira la posición Siete Ocho Muy bien Nueve Dame diez más Una Muy bien Dos Estírate Tres Cuatro Vuelve siempre al centro Cinco Mantente erguido Seis Muy bien Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Buen trabajo Ahora vamos a hacer seguido Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Buen trabajo Okidoki baby Volvemos a las planchas Y nos vamos a poner en esta posición Observa mi posición Es una posición Donde mis brazos Están por debajo de mi cuerpo Si o no No los tengo así Así tirado No estoy en esta posición así Estoy por debajo Mis brazos sostienen mi cuerpo Si o no Y mira lo que yo voy a hacer Voy a cruzar la rodilla Que toque el codo Y lo voy a hacer despacio Veinte veces Mira lo que voy a hacer Una Vuelvo Dos Vuelvo Tres Vuelvo Cuatro Vuelvo Cinco Vuelve Seis Vuelves Siete Vuelves Ocho Vuelvo Nueve Vuelves Diez Y mantenemos movimiento Nos vamos Una Rodilla toca codo Mira Dos Mira como yo lo bajo Mira Tres No me subas la nalga Va Cuarto Sube Mantén las nalgas planas allí Cinco Muy bien Va Seis Muy bien Siete Mantén la postura Ocho Nueve Y diez Ahora te vas a acostar Nos vamos a acostar en la colchoneta Vamos a acostarnos Y observa el trabajo Ponemos en esta posición Y vamos a Arrodillo un ladito acá O otro ladito acá Si o no También podemos poner los brazos abiertos si queremos Si o no Y nos vamos Una Dos Las rodillas están un poquito recogidas Si o no Mira mis rodillas están un poquito recogidas No están estiradas del todo Okidoki Vamos a hacernos Veinte Toma aire Toma aire Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Ya que lleve Seis Siete Ocho Nueve Diez más Mantenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Habéis hecho un buen trabajo Vamos a levantarnos Y vamos a trabajar otra vez Esa cintura Si o no Me pongo en esta posición Me pongo en esta posición Puedo sostenerme con mi bastón en este lado Lesiono un poquito mis rodillas Si o no Pongo la mano aquí Y voy a hacer Mira Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Voy a hacerme diez más Me voy Una Dos Tres Mantengo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Observa El movimiento de mi brazo Cómo va Y vuelve Si no se yo me extiendo Y regreso Si no te puedes sostener el pie en el aire La idea es que tú Toques muy poquito Medio acaricias el piso Con el pie Pero si no puedes No pasa nada Si yo hago esto Mira No pasa nada Si o no No pasa nada Si yo hago esto Ok Lo importante es Sube Estirar la pierna ¿Estamos listos? Vamos a hacernos veinte Si te ponen en esta posición No tienes problema Mira la posición que yo doctor Me voy Uno Dos Tres Mantengo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dame diez más Mantiene Aprieta Una Aprieta Dos Tres Cuatro Aprieta Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Eso es Siempre Aprieta Toda esta zona Que es lo que queremos trabajar Eso es lo que estamos haciendo Enfase a esta zona Y a esta zona de aquí Ok Mantente firme Mantente rindas Suqui doqui Nos vamos a acostar No perdón Nos vamos a poner en posición de plancha Tomamos aire Muy bien Buen trabajo Ahora mira el trabajo que vas a hacer Te vas a venir Y saca el pie por delante Si o no Despacio Veinte Estamos listos Nos vamos Las piernas están un poquito separadas Porque podamos tener estabilidad Si o no Vamos a hacer unos veinte Nos vamos Una Dos Tres Bajo Cuatro O sea altamente Cinco Estás haciéndolo bien Seis Muy bien Eso es Mantén los glúteos planos Planitos ahí Eso es Seis Muy bien Siete Toma aire Ocho Nueve Diez Hay que respirar Vamos a hacer unos diez más Una Dos Respira Tres Cuatro Muy bien Cinco Mantiene buen trabajo Seis No hay prisa Siete Ocho Nueve Y diez Ahora me voy a acostar Ok Acuéstate Mira el trabajo que vas a hacer Vas a estirar la pierna Los pies los vamos a estirar Sostenemos Y vamos a hacer Mira Cuando bajamos Es una Dos Los dos pies deben de verse aquí juntos Ok Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Los dos pies deben de encontrarse ahí abajo Va Una Dos Tres Cuatro Toma aire Cinco Seis Siete Ocho Que me da cinco más Que me da cinco más Yo me anoto Antes de tú también A ver si puedes Cinco más Nos vamos Una Dos Sonríe baby Va Tres Cuatro Y cinco Eso es Guerreros Hasta morir baby Nunca nos rendimos Muy bien Vamos a movernos Un poquito Y este es nuestro siguiente trabajo Con el bastón Vamos a subir las rodillas Mira Hacemos este movimiento Una Dos Contraigo Mi abdomen Si o no Observa como mi abdomen se contrae Si o no Mira Una Dos Intencionalmente yo contraigo Si o no Vamos a hacernos veinte baby Va Una Eso es Va Dos Contrae Intencionalmente Va Tres Eso es Muy bien Cuatro Fuerza Cinco Seis Muy bien Siete Excelente Va Ocho Buen trabajo Nueve Diez Y vamos a hacernos diez más Una Muy bien Va Dos Súper Voy Tres Mantengo Cuatro No te rinde Mantienes Cinco Va Seis Observa mi pie Siete Si ves como va Ocho Va Nueve Y diez Que buen trabajo ustedes haciendo Tú eres un guerrero Ya estás hecho un guerrero Mis chicas están bien Pues para que les voy a decir Si ya están más Si no están más hechas Más guerreras Eso es Vamos a tomar aire un poquito Eso es Nos toca la plancha Vamos a trabajar con esa plancha Los oblicuos Nos ponemos en posición Esta posición es fácil para nosotros Ya nosotros pasamos de allí Los que no puedan Hacer la ejercicio que viene Se sostienen en esta posición El ejercicio es poner la mano aquí Y trabajar Uno Dos Tres Cuatro Si tú no puedes hacer esto Sostén la plancha Cinco Va Seis Siete Va Ocho Nueve Y diez más Nos vamos Una Dos Va Tres Super Cuatro Mantenemos Cinco Mira que yo me extiendo Seis Siete Extiéndete Ocho Nueve Y diez Muy bien Vamos a girarnos Sostenemos la plancha Nos vamos a contar veinte Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sonríe Sonríe o volvemos a empezar Si no sonríe volvemos a empezar Eso es Entonces seguimos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos a hacerlo diez más Uno Manténlo Manténlo Dos No te rindas Tres Va Cuatro Cinco Mantén la posición Seis Tú puedes Siete Ocho Nueve Y diez Recoges Y te giras Sin Bajar el cuerpo Si o no Te cambias de posición Eso es Y vamos a hacernos veinte Recuerda Si tenemos un paseo del ejercicio Sostiene solamente la plancha Vamos a hacernos veinte Una Dos Tres Voy Cuatro Cinco Va Seis Siete Ocho Nueve Dame diez más Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Voy Ocho Nueve Sostiene la plancha Y vamos a volver a ajustar la plancha Hacemos veinte más Una Trabaja lo que yo nunca dije que esto iba a ser fácil Yo te llevo pero tú tienes que trabajar conmigo Dame diez más Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dame diez más Una Dos Tres Cuatro Cinco Sostenlo Seis Siete Ocho Nueve Recoges Y tirate un poquito hacia atrás Eso es Nos tocan abdominales baby Abdominales acostados ¿Cómo lo llevas? Bien Ay 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 Hombre Todo aquel que crea que esto es fácil Está más equivocado Uh Está súper equivocado Eso no es fácil baby ¿Estamos listos? Ponemos la posición Y nos vamos a hacer Veinte Okidoki Observa el trabajo Mira Voy a subir las rodillas Mira que yo las subo las piernas Perdón Mira que yo las subo Ok No es hacer esto Ok Ojo ahí Sin trampas Yo te estoy viendo A mí me gusta que me hagan trampas Ponte en la posición Eso es Sube las piernas Ok Veinte Nos vamos Una Sube las piernas Dos Eso es Tres Lo está haciendo mejor Cuatro Uh Cinco Que bien lo haces Seis Siete Ocho Nueve ¿Qué estás haciendo? Me da diez más Una Va Dos Sube esas piernas Tres Uh Cuatro Mantente Cinco Excelente Seis Uh Siete Ocho ¿Qué me da cinco más? Cinco más solamente estoy pidiendo Pidiendo muchas Cinco más Que no pido muchas Cinco más Va Una Muy bien Dos Tres Cuatro Y cinco Eso es Guerreros no se ven No se rinden Mantienen la posición Eso es A mí nadie me sale con lloriqueos Mantén posición Eso es Guerreros Mantenga en posición Piernas estiradas Recuerden Recuerden Va a subir los pies Y los voy a bajar No recojo las rodillas Sino que las subo Ok, ok ¿Cómo lo lleváis? Bien Respira Respira Toma aire Nos vamos Subo Una Dos Tres Cuatro Observa mi Cinco Mis movimientos Seis Siete Tú vete Y da mi ritmo Ocho Nueve Dame diez más Guerrera Una Dos Tres Va Cuatro Tú puedes Cinco Seis Siete Ocho Quien me da cinco más No me hagas más la cara Dame cinco más No me hagas más la cara Va Cinco más Cinco más Uno Obligatorio Ahora Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Buen trabajo Ponte en esta posición Y vamos a estirar un poquito Para trabajar un poquito aquí las lumbares Fortalecimiento Ok Mira Pies contrario Manos contrarias Mira Una Cambias Y dos Nos vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Va Seis Siete Estírate Ocho Nueve Diez más baby Va Una Dos Tres Estírate Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Que me da diez más Va Una Estira Dos La pierna es importante que estire Tres Eso es Cuatro Mantiene Cinco Buena postura Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y diez Excelente Levantémonos Oh my god Buen trabajo Toma aire Trabajo Mira Ponte en posición Siona Y mira el tal que vamos a hacer Prontamos Levantamos Veinte Una Dos Tres Arriba ese cuerpo Va Cuarto Arriba Cinco Arriba Seis Arriba Siete Arriba Ocho Arriba Nueve Arriba Diez Arriba Vamos a hacer los diez manos Vamos Una Una Dos Rota el cuerpo Tres Está haciéndolo bien Va Cuarto Muy bien Cinco Trabájalo Seis Siete Arriba Ocho Nueve Y diez Ok baby Volvemos a hacer nuestro trabajo En colchoneta Que es lo que estamos trabajando nosotros Si o no Como lo llevas Buen trabajo Estas haciendo buen trabajo Mantente en la posición Mira el tabo que vamos a hacer ahorita Te pones en esta posición Y Vamos a tocar A traer nuestra pierna Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Estírate Seis Siete Ocho Nueve Diez más Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Sostiene allí La plancha Voy a contar Veinte Una Y voy a bajar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Recoge Ponte en la posición Vamos a bajar Rodilla toca Codo Toma aire Estamos listos Monten posición Rodilla toca Codo Nos vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cinco más Una Dos Tres Cuatro Cinco más Una Dos Tres Cuatro Y cinco Fuerza Buen trabajo Eso es ¿Cómo lo llevas baby? Bien Ya nos falta un poquitico más Dame un poquitico más Un poquito más de tiempo baby Te necesito ponerte bien guapa Si o no Ya viene el verano acá en el sur Necesitamos todo eso bien guapo allí En el norte nos pasa el verano Pero en el sur Allí hay que mantenerse guapo acá la vi en el verano Mira la posición Eso es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Esto es para que vos podáis poner su bikini Sin ningún problema Y cuando alguien le pregunte ¿Dónde sacaste ese soporte? ¿Mira tan bonito? Tú nunca nos vas a decir ¿Sacaste dónde? Con turbo step baby No se te olvide No se te olvide A César lo que es del César baby Ay, ay, ay Hay que darle a turbo step los créditos ¿Ok? Eso es ¿Tú sabes con quién la bajas? ¿Sí o no? Con turbo step Te pones guapa Ponte en la posición Nos vamos Una Dos Sube las piernas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dame diez Y diez Muy bien Buen trabajo A todos aquellos que no se han suscrito a mi canal Los invito a que se suscriban Son últimas fáciles Que nos van a ayudar mucho Suscríbete Mira Aquí voy a poner el link Suscríbete Dale click aquí Y te llevará a la suscripción ¿Sí o no? Para que te pongamos guapo Vamos a hacer trabajo de estiramiento ¿Ok? Nos levantamos Eso es Y vamos a Recuerda un poquito las pies Estiramos un poquito Eso es Buen trabajo Vamos al lado contrario Nos estiramos Excelente Que bien Subimos Estiramos un poquito Ahí a los lados Muy bien Vamos al otro lado Estiramos Siente que estira 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 Muy bien Estiramos al lado contrario Estiramos Estiramos Muy bien Volvemos a estiramos Hay que estirar esos oblicuos Eso es Lado contrario Estira Estira Muy bien Ahora vamos a rotar Rota Rota Vamos al otro lado Rota 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 Muy bien Estiramos un poquito Excelente Subimos Estiramos Muy bien Damos un poquito las piernas aquí abajo Cuadriceps Muy bien Muy bien Buen trabajo Estiramos Muy bien Presiona un poquito Estira Siente que cae Presiona las rodillas Buen trabajo Ponte la mano en el muslo Estírate Siente que estira Estira Muy bien Volvemos al lado contrario Estiramos Super Subimos Tomamos aire Hola amigo Los invito a que se suscriban a mi canal Donde cada semana estoy exponiendo nuevos videos Para que mantengan un cuerpo sano, saludable Y se mantengan siempre en forma Suscríbete ahora Más muy bien Los invito a mi canal Ð TH Sign X